Buscando expandir el modelo de la estrategia Mercados del Oriente, la Corporación Pro de Paz y la Alianza Oriente Sostenible han suscrito un convenio por un valor cercano a los 285 millones de pesos para el fortalecimiento de los productores locales de la región. Este convenio que hemos firmado con Pro de Paz para el impulso de los mercados de Oriente se constituye en un aspecto fundamental para la producción y comercialización a nivel de nuestra subregión. Las nuevas tendencias de consumo, la necesidad de tener productos de origen, de cercanía nos permiten hoy tener una vitrina para comercializar estos buenos productos que hoy se están dando en los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Mercados de Oriente desde que viene implementándose con Pro de Paz y el apoyo de Cornare se ha constituido un espacio fundamental para dar a conocer esos nuevos productos que tenemos en nuestra subregión. Los responsables del proyecto indican los principales objetivos y cómo los municipios que no hacen parte de él se pueden vincular. Buscamos fortalecer los mercados locales de los municipios del Oriente Antioqueño a partir de la dotación a sus mercados o por medio del establecimiento de puntos de venta que se conviertan en vitrinas de comercialización efectivas para las organizaciones campesinas y los emprendedores de la región. Para la corporación Pro de Paz y su modelo de mercados del Oriente es fundamental poder contribuir en este proceso de comercialización efectivo y también justo con todos los productores locales del Oriente Antioqueño. Para la selección de estos municipios se está desarrollando en estos momentos un proceso de convocatoria donde los municipios nos van a expresar la intención de participar y de vincularse a este fortalecimiento de los mercados locales pero igual durante estos próximos dos años la idea es poder abarcar con ese mismo fortalecimiento a los 23 municipios del Oriente Antioqueño. En esta primera fase los recursos beneficiarán a más de 200 productores del Oriente de Antioquia en asuntos como estrategias de comercialización, plataformas digitales, adecuaciones logísticas y análisis de las tendencias de consumo.